Tercer Milenio presenta La Última Hora Con Sebastián Maussan Las redes sociales, hoy por hoy, están siempre presentes en nuestras vidas. Controlan nuestras decisiones y la manera en que vemos la realidad. Esto es Redes Sociales, dueñas de nuestro destino. Una investigación de Gonzalo de la Calle. El 6 de enero de 2021, miles de personas se reunieron en Washington ante la llamada del expresidente Donald Trump. Después de que fueron impulsados por el mismo expresidente, asaltaron al Pentágono de forma organizada. Ingresaron al Capitolio desarrollando un plan estratégico y, de acuerdo a las investigaciones, pretendían secuestrar a los congresistas para lograr sus propósitos. Sin embargo, estas personas no se conocían y, sin despertar la sospecha de las autoridades en completo secreto, toda la estrategia fue realizada a través de las redes sociales. El poder de las redes sociales también ha sido demostrado por instituciones como Cambridge Analytica, la cual ha logrado llevar al poder a diversos presidentes en distintos países, como el mismo expresidente Trump o a Jair Bolsonaro en Brasil. Incluso, tuvieron un papel determinante en el éxito del Brexit, mediante el cual Inglaterra abandonó a la comunidad europea determinada por la elección popular. Cuando hablamos de tecnología, tendemos a hablar de ella como una enorme oportunidad que podría ir en cualquier dirección. Y quiero hablar seriamente por un instante y decirles por qué va en una dirección muy específica, porque no está evolucionando al azar. Hay un objetivo oculto dirigiéndole dirección de toda la tecnología que creamos y ese objetivo es la carrera por la manipulación. Las redes sociales han demostrado ser más efectivas que las encuestas en la predicción de resultados en las votaciones electorales. Hoy, sin duda, vivimos bajo el poder de estas corporaciones que a través de Internet han logrado cambiar el destino de las naciones y los movimientos sociales, demostrando que quien las utiliza con efectividad tiene grandes posibilidades de obtener los resultados que busca. Una realidad que nos hace confrontarnos ante un futuro incierto donde las sociedades humanas están dejando de ser dueñas de su destino. Así, las redes sociales que utilizamos todos los días se han convertido en una herramienta esencial, pero aunque en apariencia nos dan mucha libertad, existen miles de algoritmos que tienen el poder sobre nuestras decisiones. En la actualidad, vivimos completamente rodeados de tecnología. No importa donde estemos, siempre estamos acompañados por diversos dispositivos como smartphones, tabletas o laptops. Asimismo, la tecnología que utilizamos viene acompañada de elementos muy complejos de los cuales los usuarios no somos siempre conscientes ni de los cuales conocemos a fondo su utilidad o función, pues a final de cuentas, no solemos pensar ni en el software ni en las piezas que componen los dispositivos que utilizamos todos los días. Por ejemplo, detrás del software que utilizamos todos los días, tendemos a pasar por alto detalles que afectan diariamente nuestra experiencia dentro de las redes sociales y la tecnología en general. Por ejemplo, algoritmos que utilizan redes sociales como Facebook, Google, Apple y Microsoft, que son empresas que cuentan con la tecnología para desarrollar algoritmos destinados a conocer cada detalle de los usuarios y de los cuales funcionan para reducir el campo de búsqueda entre personas que tienden a seguir una misma línea de pensamiento, están ligados. Es precisamente esa información detallada la que las corporaciones utilizan para conocer los gustos o tendencias de los usuarios por productos o servicios, por lo que el usuario termina convirtiéndose en información valiosa para que las compañías de anuncios comiencen a internarse en los mercados que negocian futuros humanos a gran escala. Es decir, todo lo que el usuario hace es registrado, rastreado o medido. Cada acción es cuidadosamente monitoreada y analizada, así como registrada. Por ejemplo, en cada imagen que vemos, un algoritmo está encargado de analizar cuánto tiempo nos detenemos a verla y esta información es enviada a una base de datos la cual conoce aspectos personales de cada usuario. Por ejemplo, si tienes depresión, si sufres de alguna enfermedad e incluso tu personalidad. Funciona igual con los productos. Amazon, por ejemplo, al entrar a la plataforma desde cualquier ordenador para hacer alguna compra, encuentras que el producto ya está previamente seleccionado y al hacer clic, este se multiplica. Horas más tarde, si entras a cualquier sitio web desde tu smartphone, tableta o laptop, en el lateral de la página que visitas, aparece el mismo producto que buscaste y compraste. Es por esto que todos estos algoritmos tienen mucho más influencia en nuestras vidas de lo que creemos. Asimismo, en la actualidad, socializamos a través de Internet, mantenemos contacto con nuestros amigos en redes sociales y aplicaciones, conocemos gente nueva a través de los mismos medios, e incluso buscamos pareja por Internet. Con cada una de estas interacciones, las empresas y corporaciones que controlan los servicios que utilizamos obtienen datos sobre nosotros y nuestras preferencias, sobre cómo socializamos y qué tipos de personas forman nuestro entorno. Y con cada uno de esos detalles, dichas empresas aprenden sobre nuestras preferencias respecto a interacciones sociales y relaciones. Básicamente, los algoritmos revelan los patrones de nuestras relaciones personales y nuestra vida. Ese dato, que podría parecer totalmente irrelevante a rasgos generales, tiene una serie de efectos en nuestras relaciones personales y en todas las interacciones y decisiones que realizamos diariamente. Por ejemplo, en el caso de Twitter, cuando abres una cuenta, pocas horas después, en la sección de usuarios recomendados, aparece en la cuenta de varios de tus amigos, tus actores favoritos, e incluso compañeros del colegio o universidad con quien no hablas desde hace años. Pero, ¿por qué Twitter tiene toda esa información? ¿Cómo has sabido qué cuentas debía recomendarte con tanta precisión? Los algoritmos de este tipo suelen ser bastante complejos, pero tienen bastante fácil la tarea de obtener la información que necesitan. O mejor dicho, lo ponemos extremadamente fácil. En cuanto abrimos una cuenta en cualquier red social, facilitamos diversos datos a la plataforma, como por ejemplo, nuestro correo electrónico, nuestro nombre o nuestro número de teléfono. Es a través de esos datos que seguramente habremos utilizado en otras redes sociales y en numerosos sitios web que la red comienza a tejerse. Esos datos sirven para vincular esa cuenta recién creada con otras que usamos habitualmente. Tras crear ese vínculo, saber a quién conocemos es sencillo. Basta con revisar nuestros contactos en otras redes sociales. Los algoritmos son los encargados de eso. O contrastar los datos que hemos facilitado para el registro con el que hemos usado en otros sitios web. Además, en cuanto empezamos a usar una red social, estamos dando más y más datos a los algoritmos, lo cual permite conocernos incluso mejor. Por ejemplo, si seguimos a varias personas con alguna afición en común, las redes sociales empezarán a mostrarnos diversos usuarios con el mismo hobby. Así, cuando seguimos a personas que tienen varios contactos en común, los algoritmos cruzan esos contactos para calcular las probabilidades de que nosotros conozcamos también a una de esas personas. Es decir, los algoritmos toman toda la información que les damos, ya sea de forma consciente o inconsciente y las utilizan para guiarnos hacia personas que consideran que puede ser de nuestro interés. Por ejemplo, este caso se pudo ver en la toma del Capitolio orquestada a través de una red social donde personas que no se conocían tenían el mismo interés y generaron la misma situación. Y cuando se trata de encontrar círculos en los que haya una ideología similar a la nuestra, a menudo con el objetivo de seguir informándonos sobre un tema concreto, también encontramos una respuesta fácil en Internet. Con cualquier búsqueda rápida en Google o cualquier otro motor de búsqueda podemos encontrar numerosas fuentes en las que obtener la información que necesitamos en un instante. No obstante, como todo en Internet, tiene su truco. Y es que al igual que ocurre con las redes sociales, los algoritmos se encargan de aprender todo lo que pueden sobre nuestros intereses para darnos una información concreta. En ese tipo de entornos, los algoritmos están diseñados para ofrecernos aquella información a la que, estadísticamente, es más probable decidamos acceder. Y como cada clic cuenta, hay un gran interés en que los resultados sean tan acertados para el usuario como le sea posible. Para que las probabilidades de que un usuario entre en un enlace sean altas, la mejor opción es mostrar primero aquellos resultados que siempre van a despertar el interés de la persona que ha realizado la búsqueda. Así que, cuando realizamos cualquier búsqueda de información, los algoritmos analizan todos los datos que tienen sobre nosotros, cada detalle sobre nuestra ideología, nuestras preferencias y opiniones políticas, nuestras convicciones. Todo queda reflejado de una forma u otra en nuestro uso de Internet. Tras una cuidadosa recopilación de datos, los algoritmos se ponen a hacer cálculos. Con toda la información que tienen sobre nosotros, dichos algoritmos ofrecen una respuesta fácil a lo que buscamos, pues tienen claras nuestras preferencias y hacen lo posible por ofrecernos las mejores opciones posibles. Incluso, cuando no estamos usando Internet o buscando información activamente, los algoritmos ponen delante de nosotros una gran cantidad de contenido recopilado en nuestras preferencias para que al iniciar sesión o al abrir el dispositivo, estos aparezcan de manera automática. Aunque todo esto podría parecer una ventaja, pues pone muy fácil encontrar el contenido exacto que queremos, puede ser contraproducente. Lo sé porque solía estar en una de esas salas de control. Yo era un diseñador ético en Google, donde estudié cómo se controlan los pensamientos de la gente de forma ética, debido a que, de lo que no hablamos, es como el puñado de personas que trabajan en ciertas empresas de tecnología, por medio de sus decisiones, controlan lo que un billón de personas están pensando en la actualidad. Porque cuando sacan su teléfono, ellos diseñan cómo funciona o qué hay en las notificaciones y están programando pequeños bloques de tiempo en nuestras mentes. Si ven una notificación, ésta los programa para que tengan pensamientos que quizá no tenían la intención de tener. Si presionan esa notificación, están programados para que pasen un poco de tiempo al ser atrapados por algo, por lo que no tenían la intención de dejarse atrapar. Pues existe un problema que se llama efecto burbuja y puede afectar seriamente a nuestra percepción y criterio sin que seamos conscientes de ello. A base de darnos solamente la información acorde a nuestras ideas, los algoritmos modifican completamente nuestra percepción de la realidad. A fin de cuentas, están haciendo que solo veamos una parte de la historia. Puede ocurrir, por ejemplo, con noticias poco relevantes y de las cuales acabamos leyendo los detalles solo en un par de medios que consultamos con frecuencia. Pero más allá de las noticias menos relevantes, el efecto es más perjudicial. Al buscar información sobre eventos importantes que ocurren en el mundo o datos para tomar una buena decisión sobre un tema serio, el sesgo informativo tiene graves consecuencias. Por ejemplo, si alguien está en contra de llevar mascarilla y lo expresa dentro de las redes sociales, los algoritmos detectan esto y en vez de dar información científica sobre los beneficios de las mascarillas, dirigen al usuario a círculos en los que piensan de forma similar. Y si queremos información respecto a candidatos políticos y su actividad reciente, los algoritmos tratarán de dirigirnos a sitios web en las que se hablan positivamente de dichos políticos y negativamente de los que están en el lado opuesto del espectro político que nosotros seguimos. Si de por sí es complicado obtener información neutral de absolutamente cualquier cosa, los algoritmos lo hacen incluso más difícil. Nos guían a lugares en los que se dice aquello que queremos oír, aquello que llamará nuestra atención y cualquier tema o perspectiva contrarios a nuestras propias ideas acaban siendo desechadas sin que nosotros nos demos cuenta de ello. Los algoritmos nos aíslan e impiden que constantemente la información que obtenemos sea veraz. Todo esto provoca que acabemos metidos en una burbuja informativa, nos convierte en potenciales víctimas de datos sesgados o erróneos de desinformación. Los algoritmos nos hacen que no tengamos una imagen real del mundo que nos rodea. Por supuesto, esto es preocupante. El aumento de fanáticos de las teorías pseudocientíficas como terraplanistas o los antivacunas o los pro-Trump y la proliferación de los fake news son buenos ejemplos de las consecuencias que puede tener una burbuja informativa negativa a nivel global. Biotiquín Maussan para la gente que se quiere. Usted estaba enfermo. Sí, tenía el COVID-19. Sí. En ese momento una persona se acerca a nosotros, le proporcionamos una, el hidrotene, una solución inyectable, se la aplican en el entrecejo y poco después de eso usted se tiene que ir al hospital. Sí, así es, esto me lo me lo aplican digamos un día antes de irme yo al hospital, me lo alcanzan a poner y después ya fue el proceso de la hospitalización y el entubamiento. O sea, llega al hospital ya muy grave. Llevo ya muy grave, ya prácticamente mis pulmones no respondían por ellos mismos. La única, entre comillas se puede decir que la única opción que me daban era entubarme, pero que no era algo garantizable. así de plano fue eso. ¿Y se lo llegaron a decir a usted todavía? Sí, me lo dijeron directamente, sí, conscientemente me dijo, primero me dijo una doctora, me dijo, bueno, pues lo único que podemos hacer es entubarlo porque no hay otra opción, pero su posibilidad es de vilas de cero. ¿Lo entuban? Me entuban, así, así es. ¿Y cuatro, tres, cuatro días? Tres, cuatro días después del entubamiento despierto. Lo primero que digo es este, digo, bueno, sí viví y gracias Dios mío que me hice la oportunidad de estar una vez más aquí. Se acerca un doctor por la parte de atrás y me toca y me dice, lo logramos Mauricio, o lo lograste. Estamos sorprendidos porque prácticamente todas las personas que habían logrado entubarlas, todas habían perdido la vida. Y de hecho, mientras yo estuve en terapia intensiva yo veía cómo circulaban los cuerpos en bolsas o tapados o en papel, los sacaban. Eran las personas que no tuvieron esa oportunidad que yo tuve. ¿Cuándo se da usted cuenta que fue el hidroten el que le salvó la vida? Me doy cuenta cuando ellos, los doctores me dicen que no había una explicación que no tenían una explicación como a los dos días que no tenían una explicación para mí ni para la ciencia poder decir por qué en esas condiciones que bajo un entubamiento y yo consciente porque no estaba yo dormido yo consciente mis reacciones eran como si yo no estuviera entubado. Eso es cuando yo dije me alcanzaron a poner esta vacuna un día antes de que yo pasara todo el proceso del entubamiento Adquiere Biotiquín Mausán en Baja California Chihuahua Durango Sinaloa Sonora Nuevo León Tamaulipas Jalisco Colima Michoacán Michoacán Puebla Veracruz Tlaxcala Hidalgo Chiapas Oaxaca Tabasco Quintana Roo Yucatán Biotiquín Mausán Para la gente que se quiere Las redes sociales son especialmente peligrosas porque son como una bomba de confianza deforman tu percepción de todo lo que viene después y de hecho lo mejor es buscar tener una opinión personal lo menos influenciada por internet y desarrollar un pensamiento crítico que nos permita distinguir lo verdadero de lo falso y lo objetivo de lo subjetivo Es por eso que a menos que uno se tome el tiempo de investigar y considerar claramente cada historia que aparece en nuestro feed es imposible no verse influenciado por el flujo constante de imágenes headlines e información Mientras más coincidan estos puntos de vista con nuestros prejuicios más se solidifican y nos hacen menos receptivos a ideas sobre nuestra perspectiva de la realidad Es por eso que las redes sociales e internet son difícilmente una herramienta de transparencia si es que estamos viéndolas a través de nuestros propios filtros personalizados Esto combinado con la manipulación de datos crea un resultado opuesto al esperado en la era digital donde esperaríamos estar mejor informados y preparados La manipulación de datos es fácil hoy en día debido a la forma centralizada de gran parte de nuestros sistemas Compañías como Whatsapp quienes hace relativamente poco informaron acerca del cambio en las políticas que buscaban manipular la información de sus usuarios así como Google y Facebook se encuentran en el centro de nuestras comunicaciones lo cual les da un enorme poder para controlarnos La manipulación psicológica a través de las redes basada en nuestra información personal se hace cada vez más aterradora y mejor Y se hará tan buena que no nos daremos cuenta que estamos siendo manipulados aunque sea evidente Es por esto que para evitar ser manipulados a través de las redes sociales debemos desarrollar un pensamiento crítico y una opinión fuera de la red donde los temas de alto impacto puedan ser discutidos aunque no de una manera totalmente neutra sí sin ser dirigidos a grupos de personas con la misma ideología para no caer en la manipulación por lo que es necesario disponer de los criterios que nos permitan distinguir entre lo que es verdadero o falso lo que es objetivo o subjetivo lo que nos ayuda o no a mejorar como personas pero no basta con tener los conocimientos necesarios también es preciso desarrollar las competencias y capacidades para cuestionarnos si en verdad somos nosotros los que estamos controlando nuestro entorno o son las redes sociales las que controlan nuestro destino las corporaciones controlan todo a nuestro alrededor es por eso que debemos desarrollar un pensamiento crítico para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso tercer milenio presentó la última hora con sebastián mausán esta noche para la gente que se quiere le presentaremos casos extraordinarios de personas que salvaron la vida con el caroteno rojo hidrosoluble tomado de forma oral es decir que no solamente la solución inyectable también este producto saca a las personas más adelante de hecho nos puede mantener y nos puede generar defensas para este terrible mal pero yo no se lo digo se lo van a decir las personas que lo han vivido aquí en para la gente que se quiere a las 11 de la noche y yo lo espero en la siguiente emisión de tercer milenio hasta entonces a más y mausán producciones presentaron tercer milenio con jaime mausán con jaime mausán en la siguiente emisión y